Mucha gente se motiva porque es un problema de sensibilización publicitaria. Es decir, en el ESA estamos viviendo que se le proceda, por lo menos como tiene por el precio de su video de un minuto diario, que se motive y se visibilice lo que hace la acción comunal, eso es una parte. Pero la otra idea es que el otro problema de la acción comunal que no motiva a los jóvenes es la operatividad de la acción comunal. O sea, esa asamblea mamona que ya referimos aquí no atrae a nadie, aburre a todo el mundo. No es funcional. No es funcional. Es decir, por eso había que pensar en dos espacios de acción comunal. Uno por estatutos que es asamblea tediosa, porque toca hacerla cada cuatro meses. Pero otros espacios regulares de encuentro lúdico, recreativo, alegre. Es decir, en la vida que la acción comunal es un espacio alegre, recreativo, no de construcción de afectos, de construcción de amistades. Es que ese es el problema. Punto de acuerdo. De tertulia. Así es conversatorio como este. Este es un conversatorio chévere. Que la gente vea como un espacio conversatorio. Que se coloquen temas, que se programen, que se agenden. Que los mismos jóvenes se comprometan a traer un tema de una semana próxima. Esa operatividad hay que variarla sustancialmente en la zona de la rama. Muchos hemos dicho, organizamos la celebración de los cumpleaños. Celebremos el día de la madre, el padre, el campesino. Pero organizamos la tertulia. Es decir, la acción comunal más la acción comunal que un simple aparato jurídico para interlocutar ante el Estado. Más que eso, tiene que ser una constructora de afectos y encuentros de la base de la comunidad. Constructura de confianza. Al Estado le preocupa que la sociedad no tenga confianza con el Estado. Pero a nosotros tendrán que preocuparnos que la gente no tenga confianza entre ellas. Esa confianza está perdida. En Colombia no prospera la economía solidaria. Porque la base de la economía solidaria que era confianza en la base social está perdida. Y esa confianza se reconstruye, repito mil veces, en torno al encuentro. Eso es clave, el encuentro. Ese encuentro que nos secuestró la televisión, pero que hoy podemos reanimar a través, por ejemplo, de la red de WhatsApp. ¿Sí? Es clave que cada vez se contrateca su red de WhatsApp, se confoco, que se maneje bien esa red. Ese tipo de cosas me parece que hay que implementarlas, hay que orientarlas, hay que promoverlas desde la organización. Y no me cansaré de insistir en el encuentro, hay que mover mucho en el encuentro. Por ejemplo, una cosita, nosotros tenemos la idea, en el parque nosotros, hacer un mercado de las pulgas, un mercado de garaje. Y hacerlo también de forma de trueque. Estamos en ese proyecto para invitar a toda la comunidad precisamente para eso. Para que la gente se empiece a construir entre sí y se relacione y sea algo que no sea aburridor. La entidad nosotros explica que hoy día es en el parque nosotros. Entonces, eso fue pues una idea para que todos nosotros lo fueran en el encuentro.